¡Suscríbete al canal! Vuestro amor, vuestra entrega y compromiso mutuo son un ejemplo para todos. La noticia ha llegado a la archidiócesis. Han sabido todo este tiempo que Ben y yo vivíamos juntos. La decisión es de efecto inmediato. Os hemos invitado a todos hoy aquí porque sois nuestra familia. Con mis clases particulares y la pensión de Ben necesitamos un sitio donde vivir. ¿Por qué estamos hablando de esto? Soy la única que tiene un dormitorio de sombra. No, no se trata de eso, Mindy. Es pochipsi. No he tenido un día muy productivo. ¿Sabes qué relato tuyo es mi favorito? ¿Los vecinos otra vez? No, es tu tío. ¿Cuál es tu favorito? Han decidido ahora mismo que van a cenar. Ha aparecido una mujer con un puñetero bebé. Tío Ben. ¿Eh? Ha venido mi amigo. Tenemos que hacer un trabajo de clase y no tenemos otro sitio donde... ¿Quién? Qué mariconada. No quiere decir que yo sea homosexual, tío Ben, sino imbécil. Eh, un poco de intimidad, por favor. Cuando vives con gente, acabas conociéndola más de lo deseable. Hubo un famoso acto de protesta en este bar. Dios mío. ¿Fue usted? Sí, fui uno de ellos. Vaya. Bueno, invita a la casa, señores. Qué mentiroso eres. No, 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 no.